Gente, estamos aquí online, por alguna razón me puse a verificar quienes estaban en el chat y parece que se me fue algo por ahí donde no tenía que irse, estaba buscando precisamente quienes estaban conectados en este momento porque me pasa que sigo corriendo el flow de lo que estoy hablando y se me quedan comentarios como estamos saliendo por diferentes redes sociales, a veces está complicado, me salen aquí en la pantalla al lado pero a veces se me escapa la gente y no puedo, no los veo, entonces cuando los veo pues se me pierden. Sepan que también se pueden contactar a través de WhatsApp que también es una buena manera y si acaso por el ejemplo quieren tirar la pregunta para que nos escuchemos acá pues sería bueno y en este caso en el 787-269-6637 me tiras el mensaje de voz ahí y nos comunicamos mejor también porque está cool que se escuchen, me gusta escuchar a la gente, aquí se conectan personas de demasiados países simultáneamente y me gustaría ver de dónde te estás conectando, vamos a ponerlo de esa manera. Estamos hablando del Playstation nuevo y una de las cosas que quería destacar es el diseño el diseño, mucha gente, no digo que se rían del diseño, lo encontraron interesante, otros empezaron a reírse y los memes aparecieron por todos lados me parece un diseño muy bueno, realmente me gusta como lo diseñaron, el control es cómodo, un control que aunque también dicen que se parece un poco al control del Xbox yo encuentro que es un control cómodo porque el punto es que sea un control cómodo, esa es la que hay cuando estamos jugando videojuegos es esa lo que sí yo siempre he dicho que la dificultad cuando tenemos el asunto de una consola y pues por lo menos podemos conseguir diferentes tipos de controles para jugar pero el control que viene con la consola como a nivel de diseño se acomoda para todo el mundo porque no todo el mundo tiene la mano del mismo tamaño y no he visto en tiempos recientes un control que tú puedas ajustar a quien está usándolo y sería interesante tener la oportunidad de que alguien desarrolle una tecnología o un control que venga ya de fábrica para poder ser ajustable de alguna forma el asunto también de que la consola va a venir en su modo digital completamente, no va a tener lector de disco nos está diciendo ya que básicamente todas las compañías están apostando porque los juegos sean por descarga que los descargues a tu equipo y no tener juegos físicos que yo también entiendo que puede ser una buena idea porque tienes acceso a los juegos mucho más rápido en mi caso yo prefiero juegos que sean que sean por deja ver si tengo aquí uno, estoy buscando, lo bote por ahí juegos que sean como por cajita y en este caso pues este juego no es no es de Playstation, es del Switch pero prefiero los juegos que son físicos porque me gusta la colección, coleccionar las cajitas me parece interesante y ahí estamos viendo ese demo que sacaron me parece muy interesante porque la mitad del video es este efecto mágico como si estuviera construyéndose o surgiendo la consola y nada, nos pone como que imaginarnos como sería esto por dentro que es lo que pienso yo siempre la tecnología claramente es la tecnología que estamos mirando ahora de aquí a 5 años, como digo yo las consolas tienen una vida un poquito larga eso es lo que tratan todas las compañías así que una vez arranca esta nueva generación siempre ponen adentro todo lo que necesita la consola tener para el futuro que en este caso como les digo en como 5 años te puede durar una consola dándole fuerte y como les dije mi Xbox no es nuevo pero puedo hacer mucho con él y aquí también aparte de la consola y el control pues tenemos un control remoto que podemos utilizar claramente con la consola y tenemos también los headphones o sea que tenemos los accesorios completos y me gustó como lo hizo me gustó el color blanco o sea, trabajaron una estética muy bonita se puede utilizar de vertical como lo están viendo en el video y se puede utilizar también acostada horizontal como todo lo que tenemos consolas, pues muchas de ellas están equipadas para utilizarse de las dos maneras porque depende de cómo tú tengas tu setup en tu casa y no debería la compañía en este momento de la vida decidir por nosotros en cómo queremos acomodar la consola pero no importa si está vertical o está horizontal el estilo y el diseño yo creo que se ve muy bien yo por el look nada más uno la pudiera comprar básicamente porque por afuera se ve muy bonita pero como ustedes saben aquí lo que valen son los juegos y en este caso pues la cantidad de juegos que salieron para esta consola la hacen pues totalmente atractiva sobre todo con el asunto de que todo el mundo celebró mucho la pasada versión de Spiderman y en este caso pues con los updates que están viniendo ahora ya todos gritaron de que quieren una así que vamos a ver por lo menos mis amistades que tienen Playstation están totalmente convencidos de que van a hacer el upgrade así que eso es súper importante y en este caso pues estamos viendo que esta consola sobre todo la si yo fuera a conseguir una muy probablemente me consigo la que no la que no tiene el disco óptico para leer el CD seguramente me voy a comprar la otra así que vamos a ver vamos a ver falta todavía unos cuantos meses para que llegue y en este caso pues caen en un momento dado donde el asunto de comprar online juegos ya es normal para todo el mundo y para el que no era normal con el asunto de la pandemia pues se ha convertido en normalidad ya que durante esta época de pandemia han salido varios títulos nuevos para las consolas y en este caso la única manera de comprarlos ha sido online así que por lo menos la industria de videojuegos a nivel de este tipo de venta pues no se afecta si se afectaron claramente las tiendas pero la venta no así que bueno vamos a tener apoyo para gráficas de 8K que eso pues no sé que tengan una pantalla de 8K ¿sabes? por eso les dije que esto dura 5 años una tecnología que me va a durar probablemente en 2 años habrá bastante gente con televisores de 8K y si estás utilizándola en 4K el refresh rate es de 120 MHz o Hz de refresh que yo creo que eso es bastante común ya para para decir esta es consola nueva generación esto es un equipo bueno los juegos se deben ver espectaculares como yo les conté en programas pasados cuando estuve en enero en el CES en Las Vegas el Samsung me presentó una pantalla que básicamente estaba hecha preciso para para lo que son consolas y venían totalmente ready para acomodarse a este tipo de tecnología así que tanto la compañía de televisores como las consolas o los que hacen consolas están ahí al palo con esto así que la cuestión es de ustedes cuando vayan a adquirir los equipos si quieren realmente invertir en algo que se vea espectacular tienen que hacer una inversión grande la pantalla la consola los accesorios y bueno eso es importante porque honestamente yo conozco y he visto gente que se compró la mejor cosa la mejor consola no tiene el mejor sistema de sonido no tiene la mejor pantalla y entonces estás utilizando la mitad de lo que compraste realmente porque no no le sacaste el provecho así que bueno si tienes alguna otra pregunta con esto alguna otra observación yo no tengo tantas respuestas porque las respuestas no las hay ellos presentaron lo que había ya lo vimos lo que estamos discutiendo cuánto cuánto nos gusta o no nos gusta o vemos que nos pudiera servir comprar una consola como esta y a fin de año pues te estás a tiempo si vas a comprar Xbox si vas a comprar PlayStation para empezar a ahorrar desde ahora y no sientas el cantazo tan duro bueno estábamos viendo que no sé si han visto ustedes yo últimamente no pero hubo bastantes meses del año el año pasado y al principio de este año donde había estaba el anuncio el anuncio de este navegador web que se llama Brave y es pues una alternativa hay muchos navegadores web yo utilizo muchas veces Google Chrome y utilizo Firefox porque son los que los que prefiero en el caso de Chrome me da una ventaja porque lo puedo me logueo con mi cuenta de Google y tengo pues acceso a que donde quiera que esté usando el navegador tengo mi información conmigo etcétera inclusive para algunos websites donde yo trabajo no puedo trabajar en el website si no estoy utilizando Google Chrome así que necesito la tecnología conmigo y en el caso específicamente de Firefox pues llevo años desde que salió el browser lo estoy usando y tengo pues mis mis websites favoritos y tengo otras cosas que se guardan con mi cuenta de Firefox que quiero que estén ahí porque también sincroniza a través de todos mis equipos y bueno pues Brave es una alternativa que se está moviendo fuertemente pero lo que se estaba rumorando es que pudieran insertar códigos de afiliados en algunas zonas cuando tú estás navegando o extraer información tuya como tal y esto pues realmente cuando me puse a leer la noticia la noticia viene de un website que trabaja con lo que es criptomoneda y entonces entiendo que ahí donde está habiendo el problema con unas extensiones del navegador que puede que estén este vamos que estén ahí dentro de dentro de dentro del asunto de cuán seguro es lo que tengo instalado y cuán seguro es lo que estoy haciendo cuando el navegador tiene acceso a lo que estoy verdad a lo que estoy haciendo y está revendiendo la información privilegiada o me está sirviendo información que yo no estoy solicitando porque se está llevando información como tal así que bueno en el caso de que tú dices este navegador busca busca en google noticias que tengan que ver con el hijacking de información o de enlaces o de insertar códigos de afiliados porque bajo esas palabras claves he estado viendo bastante información que tiene que ver con problemas del navegador y cuando tienes un navegador que está hecho precisamente para protegerte y que se vende como un navegador más seguro y más rápido sobre todo se vende como más rápido pero dentro de eso de la rapidez ellos siempre insertan la seguridad porque en este caso es lo más importante para cualquier persona que navega la internet hoy es la seguridad pues sería triste que bajemos un navegador nuevo hayamos puesto toda nuestra información ahí y si se está liqueando data por un lado se puede liquear data por cualquier lado y liquear en Puerto Rico es que se cuele o se filtre o sea que si se filtra información por un sitio se puede infiltrar información por otro lado y eso pues puede causar un problema entonces ya la desconfianza está ahí y esto lo encontré no de casualidad es que yo pertenezco a un grupo en Facebook con verdad no voy a decir que es un grupo de hackers es un grupo de personas que trabaja con seguridad en networks y seguridad en computadoras y siempre levantan bandera cuando hay cosas como esta y esto fue parte de la discusión que hubo dentro del grupo de Facebook durante la semana la pasada semana y media más o menos estuvo discutiendo esto que nuevamente las personas que trabajan con esto de seguridad no usan estos navegadores ellos pues usan a veces un navegador cualquiera pero tienen otras herramientas que son las que los protegen y cada vez que salen estas cosas pues hay que levantar un poquito de bandera y lo mencionamos aquí yo sé que no todo el mundo escucha Geeky Talks pero yo sé que el que escucha esto le interesa y agarra esta información para hablar más adelante o sea por lo tanto comunícalo pregunta quién tiene el navegador y el que te lo tenga pues mira tienes que tener cuidado con el tema de seguridad y ya eso sería todo como les digo hay muchos navegadores de muchas compañías unos son mucho más conocidos que otros y todos tienen lo suyo yo por ejemplo como les dije Firefox es mi navegador uno de mis navegadores favoritos pero igual hubo un navegador competidor que todavía no lo tengo instalado aquí en mi máquina lo tengo instalado en otra máquina que se llama Waterfox o sea lo contrario de Firefox y ellos están vendiendo como un mejor navegador que Firefox está basado en lo mismo los add-ons y los módulos son los mismos los plugins todos igual simplemente que los colores son diferentes y que ellos definitivamente dicen que no se meten con tu información que no nativamente no aguantan data de la que tú estás trabajando y que no no agarran nada punto no hacen tracking de tu navegación etcétera así que de nuevo ¿quién me puede garantizar eso? bueno la compañía dice que no lo hace todas lo dicen pero esta por ejemplo cuando yo vi el navegador este de Waterfox lo que estaban diciendo precisamente que ellos ahora mismo no confían en cómo Mozilla está manejando el asunto de la privacidad por lo tanto nos salimos o nos inventamos este otro para poder este para poder atacar ese problema y digo eso de nuevo yo le digo a todo el mundo no tenemos nada seguro en internet y estamos viendo ahí la pantalla del navegador de donde lo puedes descargar pero si me parece interesante y de nuevo mi máquina no le caben tantas cosas instaladas pero en otra de las computadoras que yo uso en uno de mis clientes pues ahí si tengo el navegador y ahí lo uso o sea que realmente pues a mí me gusta probar cada cosa yo tengo aquí varios navegadores también tengo cuatro instalados en la máquina que estoy usando ahora para comunicarme con ustedes y hasta ahí llego los demás como les digo tengo dos más instalados fuera uno de ellos es Waterfox y pues nada me parece me parece que hay otra alternativa para el que quiera tener más alternativa si me preguntas a mí por qué tengo tanto pues de nuevo hay dos que uso principalmente y tengo otros dos adicionales aquí tengo Safari cuando uso una Mac y muchas veces lo que hago es que divido proyectos en un proyecto que estoy manejando tengo unos tabs que son de ese proyecto que corren en Safari para otro proyecto que entregué precisamente hace dos horas estaba usando Firefox y los tabs que estaban ahí eran todos que tienen que ver con ese proyecto y así se me hace un poco más lógico manejar esto porque yo soy yo puedo tener un navegador con 60 tabs abiertos y eso es un verdad eso sobrecarga tu máquina y todo así que lo prefiero borrar todo y empezar de cero para cuando hago un proyecto y me mantengo low ahí con eso bueno pues nada con calma el que esté usando Brave sabe que tiene ahí o algo por qué preocuparse yo no creo que sea nada debido a muerte pero pues está ahí y hablando de debido a muerte digo no es que estemos hablando de eso ahora pero Samsung hace un par de semanas lanzó una aplicación para que no se te olvide lavarte las manos y eso me pareció de lo más cómico de lo más interesante pues porque podemos utilizar otro tipo de aplicaciones que nos envía recordatorios cada cierto tiempo por tareas que queremos hacer hay aplicaciones que son exclusivas de de proyectos o de tareas si tú le pones a esta hora tengo que hacer esto esta hora o cada dos horas acuérdame de cogerme un break acuérdame de hacer ejercicio porque pues hay para nosotros que trabajamos muchas veces horas largas frente a una computadora estas aplicaciones nos ayudan pero bueno Samsung para aquellas personas que estén utilizando sus dispositivos móviles como lo es el Gear el teléfono inteligente etcétera pues tiene una aplicación que inclusive cuando te estás lavando las manos te están midiendo el tiempo así que tú vas a saber cuánto tiempo es el que te tienes que estar lavando las manos no vas a saber si lo estás haciendo bien o no pero por lo menos detecta que hay un movimiento y que fuiste a hacer algo que es lavarte las manos y así te puede dejar saber cada cierto tiempo en qué momento te toca o te da la alerta de que deberías lavarte las manos para que no se te olvide así que bueno me pareció interesante para quienes tienen los equipos claramente cuando lo discutí en otros foros estaba todo el mundo hablando bueno porque eso eso lo podemos ver en otros equipos con otras aplicaciones claro pero esto como yo le digo a mucha gente una aplicación debe cumplir una función primordial no debe ser como pasa hoy que una aplicación hace 80 cosas así que esta es una aplicación de las típicas hace una sola cosa y es ayudarte a que te acuerdes de lavarte las manos y el tiempo necesario para que lo puedas lograr y está todo ahí directamente en el app así que aquellos que tengan relojes inteligentes saben que pueden utilizar esa aplicación como tal para que no se les olvide y no se duerman en el asunto de que deben mantener su higiene como prioridad ya que todavía seguimos en el momento en momentos pandémicos alrededor del globo en el caso específico de Puerto Rico donde estoy yo el gobierno prácticamente ha abierto el comercio ya y la pandemia sigue en su punto porque esto yo no creo que hemos pasado por lo menos en Puerto Rico de la primera ola todavía estamos ahí 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 no estamos en momento crítico tampoco lo que no queremos es que se vuelva crítico y yo creo que pues no la ciudadanía no está lista para cuidarse ella misma y esa es la dificultad más grande que tenemos acá viendo solamente imágenes de la gente saliendo a la playa en grupo saliendo a salir a donde quiera en grupo en la calle los ves en grupo los restaurantes algunos no están respetando la cantidad de gente que puede estar adentro y están muy llenos y nada el problema más grande como le decía yo a la gente no solamente estos lugares es que hasta los supermercados dejaron de hacer control en la entrada y entra todo el que quiere y a veces dentro de un supermercado está llenísimo entonces yo pienso que el que tiene conciencia levanta la alerta ya mismo y se queja con la gerencia mira aquí hay demasiada gente o empezamos a vaciar esto o hacemos algo porque hay que hacerlo de alguna forma nada vamos a ver qué ocurre pero bueno están todos los países abriendo mientras unos abren pensando que todo es fiesta hay otros que están otra vez tratando de cerrar un poco porque se aumentaron los contagios y como hemos dicho en otros programas yo no creo que nadie va a morir sin contagiarse en algún momento lo que necesitamos es que no lleguemos tan rápido a ese punto de contagiarnos que si me voy a contagiar que es el año que viene que quizás haya tratamiento que haya una vacuna que haya forma de poder defendernos y no pensar pues mira los que estén fuertes sobreviven y los que no estén fuertes que se vayan porque yo no creo que esa sería la forma correcta de ver este asunto de lo que es trabajar o defendernos del del COVID así que bueno cositas como esta que ha hecho Samsung y pronto voy a tener unas entrevistas con ejecutivos de Samsung hablando de un poquito de lo que están trayendo en los dispositivos y tenemos que hablar que ya se anunció Google anunció lo próximo que trae Android y bueno pues estos anuncios son precisamente en la en lo que es la 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 conferencia anual de programación y desarrollo de Android que en este caso pues no se pudo dar de manera física porque no hay forma de crear estas reuniones que creábamos antes a nivel físico pero de esa misma manera pues Samsung está anunciando las mejoras que tienen los equipos así que no les voy a adelantar nada porque lo voy a hacer a manera de entrevista con uno de los ejecutivos de Samsung y en este caso pues lo quiero que lo que lo que lo escuchemos de de la propia de la propia gerencia de la marca que yo creo que es lo más lo más importante y vamos a hacerlo de manos de uno de los vicepresidentes de Samsung como tal y la voy a tener la voy a tener entrevista esta semana probablemente así que la van a poder encontrar en mis redes y en mi website jameslin.com pero igual probablemente el lunes próximo la coloquemos aquí para que la puedan escuchar traté de hacerla para hoy en este momento como estamos ahora mismo hablando pero se me hizo complicado coordinar el horario con el horario de la persona que quiero entrevistar así que pues en otro momento si vamos a tener entrevistas que son nuestras en este caso sigue siendo nuestra pero me gusta hacerlas live como estamos ahora porque así ustedes pudieran tener la oportunidad también de preguntar al aire que para mí eso es muy importante que que cuando se hacen estas cosas online si tenemos la oportunidad de tirarlo en vivo pues tenemos la oportunidad de que ustedes puedan participar porque el punto es que yo no es que yo le pregunte lo que yo quiera y ustedes piensen que las preguntas pues no son las que a ustedes les interesa aunque por la experiencia que tenemos entendemos más o menos que es lo que todo el mundo quiere escuchar pero si es bueno que ustedes le hagan preguntas y no siempre de lo que estamos hablando puede ser una pregunta que se sale de lo que estamos hablando porque son inquietudes que ustedes tienen y aunque no lo crean muchas marcas como Samsung precisamente si se llevan información de lo que los usuarios quieren y esa información la utilizan a su favor cuando están haciendo sus desarrollos y sus equipos y se los cuento porque precisamente para nosotros que trabajamos en información y somos comunicadores de tecnología muchas veces si nos llaman y si nos reúnen y cuando estamos en eventos vienen a donde nosotros precisamente a que nos comuniquemos como ellos dicen fuera de todo lo que es este editorial y lo que tiene que ver con la seriedad de la información que ustedes comunican vamos a hablar realmente que ustedes quieren que hagamos nosotros que ustedes prefieren dime sin problema alguno donde estoy fallando que puedo mejorar y eso es cool que las marcas lo hagan porque uno se siente que realmente nos están escuchando y lo que yo comunico no es lo que me dé la gana porque lo que nosotros comunicamos son las quejas que ustedes me traen a mí y así es que lo decimos mira la gente que me visita en la página lo que me pregunta siempre es por esto o se quejan de que el equipo puede estar bueno por esta razón pero deberían trabajarle esto y ellos son los usuarios que realmente son los que valen que es la masa por eso cuando hacemos los reviews hacemos todo esto un review siempre va a tomar en cuenta mi experiencia y no la de todo el mundo por eso es que queremos que todo el mundo participe en estos procesos así que probablemente la haga live en mi página puede ser que si me estás siguiendo vas a recibir la notificación de Facebook o de YouTube si no pues la voy a traer grabada aquí para que la puedas conocer y si como quiera alumna puedo coordinar para que la persona esté disponible pudiéramos repetir la serie de preguntas que yo quiero hacerle y comunicamos en vivo directamente desde Geeky Talks este ejecutivo es de Samsung Latinoamérica por lo tanto es en español que haremos la entrevista y sobre todo lo mejor que tiene es que tenemos un público bien grande a través de Latinoamérica y en España también nos están viendo así que vamos a hablar de habla hispana para que se incluya a todo el mundo y nada la información pues la tendré y ustedes se van a enterar primero probablemente aquí bien y bueno regresando a lo que Google estaba trabajando pues Google no voy a dar los detalles tampoco porque pues no es que esté abierto pero es lo que vamos a mirar en la próxima versión de Android y cuando digo que no es que esté abierto a lo que me refiero precisamente es que quizás estas cosas para el usuario end user el que tiene el teléfono en la calle no le importa mucho es una información que es mucho más importante para lo que son los desarrolladores en sí que trabajan con con Android o sea el asunto de cómo se pueden ver las notificaciones ahora en la pantalla que es algo que es muy importante tú vas a poder ver en la propia pantalla sin desbloquear vas a poder ver la información que a ti te importa mucho más rápido y si tuvieras el teléfono en el modo de no molestar vas a poder también tener acceso a las notificaciones que te importan así que tú puedes realmente filtrar eso de una de una mejor manera también vamos a mirar también que va a ayudarnos todavía el propio sistema operativo a ser más eficientes escribiendo con el teclado y llenando formularios y eso es bien importante también que lo podamos mirar y cómo podemos manejar el asunto de de las sugerencias que el teclado nos da incluyendo emojis que eso no es que sea súper nuevo eso lo hemos visto en otros lados pero el punto es que cuando nos dicen que eso viene como mejorado es que probablemente muchas aplicaciones van a poder tomar ventaja de de esta tecnología que es lo más que nos importa a nosotros y vamos a tener también más opciones de seguridad que eso es importante y y punto cuando tengamos quizás algo como digo yo práctico demo descargable demostrable para todo el mundo o decir mira esto esto ya va a salir ahora y viene con estas características pero vamos entonces a a mirarlo un poquito porque realmente pues falta por ahí y estoy esperando que Apple saca de lo de ellos porque pronto en estos días Apple viene también con sus anuncios de la nueva versión de iOS y ha estado insistente en los últimos meses los dispositivos se están actualizando todos ahora mismo así que muy pronto vamos a poder mirar verdad que es lo que vamos a estar mirando nuevo dentro de lo que es el ecosistema de Apple que también pues puede que paree un poquito con lo que está saliendo a nivel de desarrollo con Android que ya Android es un sistema operativo bastante robusto en comparación con quizás hace 7 8 años o cuando salió que era un sistema que realmente tenía estaba un poquito shaky ahí con con verdad no funcionaba pero realmente le faltaban muchas cosas que había que poner en su sitio y hablando de lo que es Google de lo que es Android tenemos también la noticia de que aquellos que que querían ver YouTube Premium pues ya si estás conectado desde Puerto Rico y no tengo noticias de países adicionales pero Puerto Rico tenemos un problema y es que si que querías acceso a lo que era YouTube YouTube Premium no podías hacerlo si te conectabas desde una compañía de verdad de conexión internet local en Puerto Rico yo tenía acceso porque mi compañía de teléfono cuando yo entro a mi compañía de teléfono me registra como si estuviera en los Estados Unidos y en este caso siempre cuento la historia de que yo lo que hice fue pagar mi suscripción a Google Music porque como servicio de música determiné que era el mejor en el momento que yo decidí cuál voy a pagar across the board vi que ese me hacía más sentido y en el momento que pagué ese me di cuenta que tenía acceso sin quererlo a YouTube Red que es lo que se llama hoy YouTube Premium y es como si fuera un Netflix para el que no sepa para explicarlo fácil que tú tienes contenido de películas y de series que no la tiene la persona común dentro de YouTube pero si la tiene el que está pagando y en este caso pues el lanzamiento que se hace pensando en el acceso a Puerto Rico es que tanto YouTube Premium como YouTube Music los dos servicios se pueden acceder ya así que mucha gente de aquí de Puerto Rico van a optar quizás por suscribirse comprar la suscripción que es lo que estamos buscando y de esa manera tener acceso yo como les estoy contando ahora yo tenía acceso ya a YouTube Red porque yo estaba pagando Google Music y un buen día yo teniendo iPhone que esto es algo que no pasaba en el iPhone en el iPhone tú estabas viendo un video de YouTube y te movías a otra aplicación y el video pausaba en un momento dado me di cuenta que yo me movía a otra aplicación o apagaba la pantalla y el video seguía corriendo y me estuvo súper raro eso fue hace años no fue ahora y alguien me dice tú estás pagando qué sé yo YouTube Red no, no estoy pagando estoy pagando Google Music cuando averiguamos y di toda la vuelta me di cuenta que apagando Music me daba acceso a YouTube Red y ahora tengo acceso a YouTube Premium y estoy pagando una sola suscripción que ahí viene mi próxima pregunta porque en el caso de las suscripciones YouTube Music va a costar $14.99 y YouTube Premium son $17.99 y yo en este caso estoy pagando una sola suscripción por los dos así que no sé porque ahora mismo yo pago Music pero YouTube Music se va a mover o sea Google Play Music que es lo que yo pago se va a mover a YouTube Music pronto y ya nos están diciendo que empecemos a migrar nuestras canciones etcétera así que no sé en qué estado voy a estar o si probablemente aquellos que llevamos años con nuestra suscripción conjunta nos den una sola suscripción ahí tenemos todo el servicio vamos a ver qué pasa ahí no he preguntado no he investigado no he hecho nada simplemente he dicho que ya estoy en Puerto Rico como quien dice legal ya puedo accederlo sin tener que conectarme por mi cuenta de teléfono que lo hacía antes con el teléfono y veía las series ahí es más las series las podía descargar y era lo que yo hacía yo descargaba las series y después que estaban en el dispositivo que es mi teléfono las enviaba por Wi-Fi a mi televisor así que podía verlas en el televisor como tal pero en este caso pues quiero ver igual qué va a pasar porque por ejemplo YouTube Music yo tengo mucha colección de música que no existe en Spotify y que no existe en otro lado porque música que yo compré en discos LP discos de pasta o discos CD que son artistas que son poco conocidos que no algunos ni existen y esa música no la encuentras digital en ningún lugar así que pues aquellos que tienen música que realmente no hay en ningún lugar pues qué hacemos cuando pagamos un servicio de esto subimos toda esta música al servicio de música que Google lo permite y otros también lo permiten y así tengo acceso a mis canciones en donde yo quiera donde yo esté y son canciones que no las puedo buscar en Spotify ni las puedo buscar en otros lugares porque es que no están online son canciones que uno tiene porque uno es coleccionista y son de uno y son algunos artistas independientes que tampoco se pasaron el trabajo ni en algún momento ni ahora de subir las canciones y pasa no es que pase solo en Puerto Rico pasa en muchos lugares del mundo donde artistas típicos de cada país o música muy vieja que nunca llegó ni siquiera probablemente a CD la gente las tiene grabadas en su casa y de esa manera las podemos subir a los servicios para tenerlas accesibles donde quieran nada están en el proceso de mandar a todo el mundo a subir la música y en algún momento dado seguramente nos digan la aplicación ya deja de funcionar si no has movido todo a tu a tu nueva aplicación de de películas de música pues no la vas a tener ahí así que bueno si ustedes usan Google cualquiera de ellas las han probado me dejan saber cómo les ha ido yo entiendo que para mí a nivel de música me conviene mucho me gustan las estaciones que me da Google y lo mejor que tiene por ejemplo es que si tú ibas a buscar una canción que esto pasa mucho canciones que no tienen no tienen una pista grabada o no tienen la versión audio te va a decir en YouTube está el video puedes ir a ver el video allá y eso pasa con muchas canciones de las que me gustan a mí son canciones de los años 70 a los años 80 que nunca llegaron a nunca llegaron a YouTube porque los artistas desaparecieron a principios de los 90 por lo tanto no hay versiones digitales de su música lo que hay son videos musicales así que ya que los videos están en YouTube se identifica cuáles son y los puedo acceder ahí y de nuevo cuando estoy buscando cualquier canción la que sea si el video existe en YouTube me lo indica y a veces preferimos ir a ver el video y ya porque nada es la ventaja que tenemos con un equipo o con una aplicación de música que es de Google y Google también es dueño de YouTube y ahí parean las dos cositas y tenemos acceso a una mejor experiencia musical y se los digo porque hay muchos mixeos que mixeos son pues remixes de música que me gustan a mí que los he escuchado por años y años y no existen en Spotify no existen en las aplicaciones principales en Apple tampoco existen y las puedo buscar en Google Play Music y Google Play Music cuando no las encuentra me envía directamente a donde están en YouTube así que les digo que es una conveniencia estudienlo la serie vamos en Puerto Rico específicamente se hizo famoso el YouTube Premium cuando vino la serie de Cobra Kai que es la serie basada en las películas de Karate Kid de los años 80 con todo el mundo es como que esto fue lo que pasó 30 años después y en ese momento la gente se dio cuenta que existía pero ya estamos viendo que hasta esa serie está saliendo para otro servicio creo que va a salir ya de YouTube para otro servicio donde encuentre más exposición porque como honestamente tengo que decirle Google con sus servicios ha sido muy flojo en darle buena publicidad y mucha gente todavía desconoce que existe un servicio Premium de YouTube donde puedes encontrar películas especialmente hechas para el servicio y series así que si hay gente que ignora eso todavía es que Google no ha sido o YouTube vamos a poner que son corporaciones allá adentro pero bueno no ha sido proactivo en comunicarle a todo el mundo que existe está dependiendo de gente como nosotros que se lo diga al mundo y yo creo que eso no es tan efectivo yo creo que deberían hacer esfuerzos porque su contenido se pueda ver para que la gente lo encuentre y ahora que estamos compitiendo con este nuevo servicio de HBO Max que tiene un montón de contenido bien popular pues todavía es más complicado hacer que la gente siga invirtiendo en suscripciones si aquí hablamos de que cuesta 17 dólares y pico suscribirte a YouTube y te estás pagando 15 por Netflix y estás pagando 18 por otro servicio y estás pagando Disney Plus con Hulu o sea terminamos pagando más de 100 dólares a semana digo mensuales solamente en contenido de entretenimiento que no nos da tiempo a ver nada porque ese es el problema a veces estoy pagando me pasa a mí en un mes lo que vi fue YouTube y vi lo gratis que hay en YouTube porque fue lo que me interesó y de repente no vi nada en Netflix no vi nada en otro lado y ahora que Facebook tiene también unas cuantas series exclusivas pues y estoy viendo un par de ellas pues no series como las típicas no series de programas que son programas que tienen unos temas específicos y van en serie pues me parece que la competencia es bien grande súper grande en esto de lo que es entretenimiento en video y yo creo que es muy importante que cuando vayamos a escoger un servicio de streaming miremos a ver si nos hace falta y todos tienen manera de congelar el servicio es decir yo no quiero pagarte de aquí a cinco meses y te aguantan tu cuenta ahí de alguna manera y hay mecanismos para hacer eso que se pueden utilizar y vamos a tener que regresar a la época en que hacemos un calendario de que vamos a ver hoy mañana y pasado y tratar de mantenernos ahí para poder consumir todo lo que tenemos porque realmente hoy tenemos un buffet de información pero no tenemos estómago para aguantar tanta comida así que tenemos que ser un poquito más precavidos en la cuestión de cuántas cuántas cosas pagamos para acceder a contenidos o a películas etcétera y bueno vamos a dejar a descansar a Google y sus cositas porque ya le dimos bastante pero sepan que nada tenemos bastante 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 información relacionada a lo próximo y según vaya llegando se las vamos a ir trayendo me han llegado de nuevo esta semana me llegaron otras noticias de Google pero no las voy a tirar todas hoy voy a guardarles una extra para la semana que viene porque no es una noticia de un video muerte la podemos dejar descansar un poquito un poquito más ok de nuevo si quieren comunicarse ya saben que estamos activos a través de todas las redes sociales si me dejan mensajes en cualquiera de los chats incluyendo si me contestas un tweet en Periscope me llega el mensaje del tweet que estás contestando y lo puedo ver también aquí en pantalla así que eso para que lo sepas que es súper importante que lo tengas ahí sí porque hay gente que nos está viendo por Periscope nos está viendo por Twitter y no se atreven a comentar o dejar un tweet o contestar porque piensan que eso no se ve online como se ve en los comments dentro de Facebook y dentro de y dentro de de YouTube y hablando de Facebook Facebook trae una herramienta para que de una buena herramienta interesante pero a mí no me gustan este tipo de herramientas pero una herramienta para que tú puedas acceder a cosas que hayas publicado en el pasado y puedas empezar a eliminar cositas que no quieras que estén ahí y yo es algo que yo podía hacer simplemente escondiendo el post o poniéndolo privado para que yo solamente lo vea que es lo que yo hago pero cuando ves que que le quieren facilitar a la gente ya una una forma más clara y más fácil porque ahí sí les digo yo a mí me gustaría encontrar las cosas pasadas en Facebook haciendo search que yo ponga una palabra clave que yo ponga una imagen que haga una pregunta que ponga el nombre de alguien identifique por cara quién es o que yo ponga un nombre y el año y me busque dentro de todo lo que yo he publicado qué es lo que estoy buscando porque verdad para eso para eso lo debemos hacer y en este caso pues podemos nosotros acceder al asunto de esta función cuando la tengas actualizada en tu teléfono en el área del activity log puedes manejar tus posts que hayas creado y puedes entonces buscar por categoría y puedes ya sea guardar o borrar tirar al zafacón o sea que no es que estás borrando totalmente puedes archivarlas y están guardadas ahí para que tengas acceso luego y las que tiras al área de la basura te van a durar en la basura 30 días y después desaparecen o sea que tienes 30 días para arrepentirte y ahí estamos viendo un poquito de información sobre este tema yo sé que lo importante es que tú lo hagas verdad si tienes algo que quieres buscar y esconder o archivar yo lo hacía antes poniéndolo escondido que yo solamente lo pudiese ver pero pues tenemos esta manera también de archivarlo y de esa manera todavía es más fácil porque puedo encontrar todo lo que tengo archivado en un solo lugar y no tengo que empezar a pescar dónde está aquello que yo escondí etcétera así que yo creo que es una buena opción sobre todo para esos momentos en que nos taggearon en donde no queríamos en donde tiramos unas fotos y publicamos que no nos gustó en donde no sé compartimos un contenido del que no queremos que nadie nos saque en cara de que pusimos eso aunque la gente hace screenshots de todo pero pues a veces como le pasa a la gente que vive en el mundo de la política y el espectáculo cuando te sobre todo ahora que le han sacado tweets racistas a personas que son cosas que dijeron hace ocho años hace cinco años publicaron x cosas siempre hay alguien que va a buscar o que se acuerda que tú dijiste en algún momento dado y indaga un poquito y el screenshot lo agarra ahí pero si tienes la manera de revisar tu pasado esconder lo que no quieres archivarlo borrar lo que no quieres que definitivamente se vea al menos que no se vea aquí yo estoy seguro que facebook seguramente guardará en alguna esquina de su vida de su mundo por ahí esto fue lo que borró fulano ahí está por si acaso me llama el gobierno y ahí está pasa un problema el FBI lo encuentra ahí no sé no debería pero yo no confío en esto pero punto es una es una alternativa adicional que le puede dar seguridad sobre todo también cuando estás buscando trabajo empleo nuevo que te chequean todas las redes sociales y de nuevo tú puedes decir pero es que el que me está empleando no tiene acceso porque no es yo no lo conozco tendría que ser friend para que me vea pero es que el mundo es pequeño y probablemente la persona que te está entrevistando que te va a contratar tiene un amigo en común contigo que tú no sabes y ahí tú puedes conectar y de repente entra yo sé porque se hace entras por la cuenta del amigo tuyo a investigar que tú haces y honestamente para que ustedes que todavía no se han dado cuenta en esta vida tú puedes tener el conocimiento más grande del mundo y ser tremendo para trabajar en un proyecto pero si hay actitudes personales y cosas que tú hayas hecho que no le conviene a la compañía no te contratan y eso pues es así donde quiera la gente yo trabajé con una compañía que entrevistaban a la persona no para saber si sabía porque entrevistábamos gente cualificada sino para ver si podíamos integrarlo al grupo cómo era su personalidad y cómo nos cómo le caía al jefe como digo yo y a los que estábamos haciendo la entrevista y si cualificaba todo el mundo que llegaba estaba cualificado el punto era a quién podemos integrar que pueda estar en armonía con el grupo y podamos seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y eso es una cosa bien interesante cómo 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 tenemos que mirar las actitudes de las personas además de sus capacidades para cumplir con una labor porque podría afectarse el trabajo por más capacitado que tú estés es bien importante tener esa combinación ahí y nada por las redes sociales podemos encontrar mucha información que nos puede dar una una guía una clave de a quien estamos trayendo a nuestro barco para trabajar así que bueno si tienes actualizado tu aplicación de Facebook verifica entonces si ya tú tienes la función para para limpiar los posts como tal que que o los puedas archivar como quiera este o lo borres todo para que tengas una una verdad para que tengas la seguridad de que ya puedes empezar a guardar cositas que tenías por ahí que ya no querías que se vieran cosas viejas que no quieres que se van ahí y hasta fotografías tuyas que no quieres que la gente vea la fotografía de cuando estabas con tu exnovia o cuando estabas con fulano o cuando estabas con no sé quién o sea o que no te relacionen con alguien que tú quieres que déjame esconder todas las fotos donde estoy con esta persona porque esta persona acaba de tener un problema grande yo no quiero que me vean que estuve con él qué sé yo el punto es que tú usas eso a tu favor y Facebook te da ya una herramienta facilita para que lo puedas hacer y quiero terminar ahora el programa hablando de algo que les mencioné al principio y con todo esto de las protestas y ya parece que esto todavía va a seguir para largo porque este fin de semana en los Estados Unidos ocurrieron también otros problemas con los enfrentamientos y con otros encontronazos que hubo entre policías y manifestantes este Apple Apple le está diciendo a la gente y cuando decimos Apple puedo mencionar cualquier compañía pero Apple sobre todo que pueden saquear los App Stores y robarte todos los teléfonos iPads pero no vas a poder activarlos porque todos están ya registrados como robados entonces eso es bien importante porque la gente piensa inocentemente que todos esos equipos los puedes arrancar de la tienda te los llevas y los vas a poder activar como si nadie se enterara de que te los robaste así que como todo está registrado todos esos números de serie vamos a ponerlos de esa forma para que entiendan fácil están registrados te lo puedes robar y simplemente la unidad no funciona y pudieran hasta localizar en donde están las unidades así que muy probablemente todos los robos que han habido recientemente de estos equipos quizás desmantelar los desmantelan y los venden en piezas o se inventan otra cosa pero no compren equipos robados no compren un iPhone robado no compren un iPad robado no compren equipos de Apple robados porque no les van a funcionar probablemente van a tener problemas con ellos a menos que obviamente les hayan truqueado bien el equipo y quizás los puedas utilizar con una cantidad de peros pero esto pero aquello pero lo otro y así es que lo puedes usar no va a ser un uso normal y típico que cualquier usuario de Apple pudiera pudiera manejar esto es bien importante que lo sepan así que cuidado con estos equipos cuando están por ahí sueltos en la calle porque están todos registrados y todos pueden hasta localizarse donde están si se conectan a un network como tal así que bueno si alguien tiene alguna preguntita por aquí yo sé que tengo comments pero no los he podido revisar porque la pantalla que estoy usando hoy no me deja ver los comentarios como les conté hace un ratito voy a tener información nueva sobre Samsung y sé que la información que me van a dar tiene que ver un poquito con con las mejoras que le están haciendo a los equipos y esto es importante porque hay mejoras que no solamente es el equipo que compraste que viene con unos verdad con unos features estándares que se pueden hacer mejoras con el software que se le está añadiendo regularmente a los teléfonos y vamos a hablar un poquito de eso porque realmente pues yo creo que es importante y también como yo soy fotógrafo y me encanta utilizar teléfonos como mis equipos principales pero vamos a hablar un poquito de de como los equipos de Samsung que tienen cámara me pueden ayudar realmente a capturar los mejores momentos y yo pues yo solo que me ponga yo en este caso tengo el iPhone que como ustedes saben es mi cámara de vídeo principal y es mi cámara de foto principal para muchas cosas sobre todo cuando estoy en la calle y cuando estoy viajando así que yo lo que es móvil para arriba y para abajo inclusive este año he dado dos talleres de como producir vídeo móvil para las redes como tirar fotos con móviles para las redes así que no importa si estás en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico si me sigues probablemente antes de que acabe el verano quizás antes de final de julio en principios de agosto voy a estar dando otro taller el taller lo estoy dando online así que por eso les digo no importa en qué lugar te encuentres puedes entrar al taller y lo puedes aprovechar la semana pasada estuve dando un taller precisamente de TikTok para negocios como puedes utilizar la herramienta de TikTok para mejorar tu marca o para encontrar una vía nueva donde puedas exponer tu marca y llegues a un mercado que quizás no tengas y quieras buscar que es el mercado de la generación Z a los jóvenes de este momento que es la mayoría de las personas que están en la plataforma y lo interesante es que el taller lo di online fue el martes el martes no el miércoles pasado y había la mitad no vamos una tercera parte del taller no eran personas de Puerto Rico eran personas de diferentes partes de Latinoamérica y de Panamá tenía dos tenía gente de México y tengo que buscar ahora mismo estoy en el proceso de mirar el chat porque el chat fue kilométrico la cantidad de preguntas y ahí está todo el mundo identificado tengo esta semana mi misión esta semana es comunicarme con toda la gente que estaba en el chat porque pues nada quedé con ellos en que les iba a enviar un poquito más de información sobre la plataforma así que nada estén pendientes y también estén pendientes a mi podcast pásame el micrófono precisamente esta tarde cierro aquí en Geeky Talks y en media hora voy a estar haciendo un live a través de mi Facebook digo de mi Instagram en el Instagram James Lean arroba James Lean voy a hacer un live y después lo voy a subir también a mi podcast pásame el micrófono y lo que estoy haciendo es destacando podcast que me siguen y que yo sigo así que simplemente nombro podcast que tú debes conocer y que yo conozco y es para nada compartir contigo lo que me gusta y los podcast que yo escucho y que conozcas quizás información nueva que típicamente no vas a ver por ahí si no eres de los que escuchan muchos podcasts o no tienes quien te recomiende pues ahí te puedo recomendar claramente todo lo que voy a hablar es en español y no son necesariamente podcast de Puerto Rico estoy reseñando podcast donde quiera porque yo busco por temas y estoy siguiendo podcasters desde todas partes del mundo yo hago podcasting desde el año 2005 por lo tanto tengo 15 años de experiencia de experiencia escuchando y encontrando buenos podcasts y hay muchos directorios también de podcast que yo sigo así que la ventaja del podcast es que lo puedes escuchar mientras estás trabajando mientras estás guiando mientras te estás bañando mientras estás cocinando son una ventaja y pronto 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 yo sé que pronto vamos a tener también todo lo que tenemos en XLevel en formato de podcast pero si no vas a YouTube y está ahí almacenado te conecta o vas a la página de XLevel y tenemos un área de archivo donde puedes encontrar súper más rápido todos los programas que estamos teniendo semanalmente y ahí le das play y te fuiste a escuchar y sabes que estamos en Roku estamos también en Android nos puedes encontrar en iPhone la aplicación así que te llevas XLevel en el bolsillo te llevas XLevel en tu televisor y te lo llevas a donde tú quieras y nos escuchas cuando tú quieras simplemente programa las alertas y programa también tu alarma para que sepas a qué hora sale el programa que te gusta ver yo lo creo es que lo engancho en un calendario el calendario de todas las semanas me grita qué está pasando y así no se me pierde ningún programa sobre todo porque estamos en vivo precisamente para que te comuniques y participes con nosotros y nuestra programación como siempre es en HD así que si estás bien conectado a internet o tienes una buena conectividad en tu teléfono en tu smartphone o en tu radio la calidad de imagen y la calidad de audio es en este momento yo diría insuperable si lo comparas con otros medios que están también transmitiendo online como lo estamos haciendo nosotros y bueno hasta aquí lo dejo y probablemente la semana que viene me esté acompañando de nuevo Rafi Rafi está hoy trabajando demasiado está como que yo le digo tienes el overtime encima pues sí como les dije aquí abrió todo en Puerto Rico así que todo el mundo está trabajando overtime porque tiene que ponerse al día con mil cosas yo trabajo online así que yo lo que hago es que separe un pedacito y entro directamente aquí y es muy probable muy probable que como ya esto abrió nos estemos en el estudio directamente la próxima semana yo estoy remoto llevo ya que se yo dos meses haciendo el programa remoto así que muy probablemente estaré en el estudio de XLevel tirando directamente desde la comodidad y desde como digo yo con el ambiente porque el ambiente realmente me gusta mucho ahí en en lo que es el estudio y se siente se siente bien 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 diferente a tu estar en otra parte y transmitiendo remoto siempre que estoy remoto me siento que estoy en la estación espacial hablándole al mundo prefiero estar en tierra en donde se hace el control hablándole a todo el mundo bueno lo dejo ahí cerramos esta edición de Geeky Talks y nos vemos la próxima semana en nuestro horario de las 4 de la tarde que sigan bien y que pasen una semana excelente nos vemos y